Hoy en día, señores y señoras convencionales constituyentes, queremos tener motivos para festejar y tenemos la posibilidad histórica de que con ustedes avancemos para que la justicia reproductiva se haga realidad. Estoy muy contenta que me hayan convocado y como siempre digo, con la misma energía, si hayan dos personas, 20 personas, 2.000, 20.000, dan lo mismo. Estamos acá para hacer fuerza y para gritar fuertemente que será ley porque nuestros cuerpos y la soberanía de nuestros cuerpos no puede ser suplantada por ninguna ley, por ninguna norma, por ninguna especificación que diga que tengamos o no que hacer. Pero ya que va pasando un constituyente, dos constituyentes, les digo que nosotras estamos acá para hacer ruido. Tres constituyentes. Tres votos. Tres votos. Tres votos. Tres votos. Perfecto. Será ley. Será ley. Será ley. Será ley. Será constitución. Será constitución, me dice el mismo. Constituyente, ¿ah? Yo quiero creer. Yo quiero creer. Conche tu madre, estoy acá y ya conseguí tres votos. Estamos aquí para comentar, para pelear, para decirles que no nos vamos a callar, para que no importe, de verdad no importe cuántas personas están escuchando o cuánta gente va pasando. Estoy dando vueltas con mi show fea y la verdad es que a muchas personas les llama la atención que un show se llame así, porque entre mujeres sabemos que esto tiene una connotación negativa, entre cuerpos gestantes también. Lo tenemos claro. Pero, a todas, grábate esto, a todas nos han dicho fea. A todas. Weón es más feo que el tajo de la tula, hermano. Pero nos han dicho fea. Sí, dije tajo de tula frente al ex congreso. En fin. Sí o no, es cierto. Es totalmente cierto. Y nosotras tenemos que lidiar con los mandatos del patriarcado. Tenemos que ser guapas, tenemos que ser flacas, tenemos que ser jóvenes, tenemos que ser lindas, pero lindas según quién, lindas según lo que digan ellos. Según quién, que es lo que diga el patriarcado, que es lo que diga el capitalismo. En el fondo es dejar de ser la mujer que yo soy y que quiero ser. Cambiar mi cuerpo para agradar a quién. ¿A ellos? Gracias por ser parte del ejemplo. Nunca lo esperé. No queremos más clandestinidad. Se acaba la clandestinidad cuando asumimos que el aborto es una realidad. Porque las mujeres, y así lo dicen las madres, ¿no? Quienes son madres y han elegido serlo. Ser madre es una opción. No es una obligación, no una imposición. Y mira, yo me voy a seguir aprovechando. Que siguen pasando convencionales constituyentes. Buenas tardes, soy Natalia Valdebenito. Señora Patricia Pulitzer. Muchas gracias por estar ahí. Contamos con su voto. ¡Contamos con su voto! Ya los que van atrás, no se me hagan las vidas. ¿Contamos con su voto? ¿Usted es asesor? Ya, entonces asesore a todo el que pueda. Asesore a todo el que pueda. Y dígale que por favor necesitamos que la soberanía de nuestros cuerpos sea parte de la Constitución. Muchas gracias. Cuatro votos llevamos, cabrón. Vamos con su voto. Consiguiendo voto aquí, en vivo y en directo. Lo importante es que estemos unidas en esto. Por las que se fueron. Por las que murieron luchando. Por nuestras antecesoras. Por quienes han dado la pelea. Porque si hoy día podemos caminar, chiquillas, por la calle libres. Es porque otra feminista dio la vida por usted. Y eso nunca hay que olvidarlo. Si yo me puedo parar aquí en el escenario. Sin ningún tipo de presión social. Vestida como quiero. Diciendo las weas que quiero. Sé que tiene que ver con que otra mujer dio la vida para que eso sucediera. Y desde ese lugar, nosotras tenemos que unirnos siempre. Estar unidas. Y yo sé. Cuesta. Porque incluso a personas, no sé, que colaboramos con la lucha, igual nos llega mierda. Incluso desde nuestras compañeras. Pero no importa, weona. Yo tengo el cuero chancho. A mí denme como caja. Le da lo mío. Yo estoy aquí. Para molestar. Porque por suerte no me gusta gustar. Yo quiero que me escuchen. No quiero que me quieran, caballero. Ni el caballero. Tenía ni idea por dónde está pasando. Ola. Esta es una marea verde. Se lo va a tragar, caballero. Pase rápido. La Ola lo puede votar. Nunca se sabe. Oye, y yo creo que igual deberíamos como hacer un aplauso, sobre todo con las personas que van pasando. Porque mañana se va Piñera. Se acaban estos cuatro años de tortura. Se acaban estos cuatro años de pericción. Y le exigiremos al presidente entrante, a Gabriel Boric, que cumpla. Pero además, que las mujeres estaremos vigilantes. Porque sí, yo es primera vez, weona. Primera vez que pongo la cara y el cuerpo para una campaña. Pero es que francamente, contra el fascismo me he volado. ¡Qué loca! Weona, yo dije estoy disponible. Yo nunca lo había dicho, ¿cachai? Nunca. Y volanté. Hice puerta a puerta, weona. Y me quedé cuando la vieja Julia me ve y entré a la casa. Y ahí era esta, weona. Y yo, ya, Julia, ¿por qué me voy a votar para hacer comunión? Mira, weona, yo soy trans. He inventado como cuatro abortos, sí, porque delirio de mujer feminista. Pero, weona, ya les voy a dar tips de cómo inventar abortos por si acaso. Ahora que ya va a ser legal la wea. Weona. O sea, y lo que pasa es que aquí, la compañera que habló antes, ¿no? Y tan importante todo lo que dijo, tiene que ver con eso. La clandestinidad y quienes sabemos del aborto no es solamente por abortar. Es porque también hemos tenido que acompañar a nuestras amigas. Es porque tenemos que hacer a veces juntar plata para que una pueda hacerlo. Es porque a veces una está toda nerviosa porque no sabe cómo saldrá todo lo que estamos haciendo. Y confiamos en las amigas y confiamos en aquella doctora, en aquella matrona que de pronto te ayuda. Porque eso es. Las mujeres se ayudan a abortar las unas a las otras. Y no puede ser. Es un derecho. Me parece que es una injusticia. Y con eso ya queremos parar. Y queremos un nuevo Chile. De verdad. Mañana, weona, mañana que hagan la cagada. Porque mañana se va a piñera y tenemos que hacer algo. Qué bueno que sea piñera, weona. Yo hace cuatro años estoy esperando este momento, te lo digo. Mira, yo cuando estaba en la segunda vuelta, yo siempre he dicho, ustedes saben que la masturbación femenina es un paracetambor natural, ¿sí o no? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Weona, cuando salió José Antonio K. segunda vuelta, me masturbé hasta que salió Boris, weona. Y va a pasar ahora, que se va a piñera. Y vamos a recuperar todos nuestros derechos. No solo el aborto, también que las cabras que no quieran tener hijos se puedan ligar las tropas cuando quieran. Y abasta. Sin juicios. Basta, abasta. Sin juicios. Porque mujeres como yo, que hemos decidido no tener hijos, también tenemos el juicio social, por supuesto. Pero además, nadie te lo permite como un derecho. No quiero tener hijos, quiero culiar tranquila. Voy a decir culiar, sí, culiar. Me gusta esa palabra. Chupar hoyo, chupar hoyo. También eso es un poco más moderno. Más moderno. Es súper, se puso muy de moda. Chupar choró, más feminista. Se puso muy de moda. Chupar hoyo. Es que yo chupo hoyo. Es que todos tenemos hoyo. Sí, pues es inclusivo. Que pa' qué no vamos... Mira, vamos a una consulta. Señor que viene hablando por teléfono. Pregúntenle a las personas que están, ¿a te cachai? ¿Ha chupado hoyo? Díganle. Caballero, ¿cuántos años tiene usted? Mira, ya me hacen así. Sí. Chupando hoyo. Bueno, el hoyo es inclusivo. Recordemos que hoy día estamos acá luchando por los derechos de las mujeres y los cuerpos gestantes. Porque los hombres trans también pueden abortar. Por supuesto. Nunca nos olvidemos de eso. Bueno, esas son las vicisitudes de las que siempre hablamos que por las que pasamos las mujeres y cuerpos gestantes. Nuestro cuerpo no funciona igual que otros, por supuesto, y cada una también tiene su propio funcionamiento. Pero lo que queremos es unirnos entre todas para decir que de verdad ya sea ley, porque será ley, pero queremos que la Constitución consagre nuestros cuerpos como libres y soberanos y ser parte solamente de nuestra decisión lo que hacemos con ellos. Eso es muy importante. La Cuerpa nos pertenece. Y agradecemos también a los compañeros que están acá, muchas gracias por estar escuchando, por llevarse este mensaje, por preocuparse de sus amigas, porque cuando dicen ¡Ay, por qué nos dejan fuera! Huevos, no estáis fuera. Participáis completamente de este sistema. Pero pónganse con dos los feos culiados y por una. También. Y no se lo saquen en la mitad de la hueva. ¡Con condón! Para que nos andemos pasando sustos siempre. Cachate que hay una ley. Ella pasando sustos, qué pato. No importa huevos, no importa huevos. Hay una ley, o lo que quiere ser una ley, es que el hombre no se saque el condón por mientras está sucediendo el coito, porque eso sucede. No lo voy a mirar a ustedes, ni les voy a preguntar si lo hicieron, porque si no me van a venir a la hueva. No duran ni tres metidas sin condón, hueona. Ni tres metidas. Entonces, yo no se tiene que estar preocupando de aquello también, porque de pronto puede haber un embarazo no deseado, precisamente porque tú creías que estabas tirando con condón. Pues bien, imagínense, hay que hacer una ley para que el huevo no se saque el condón. Esas son las concepciones, eso es lo que vivimos las mujeres. Y es lo que no callamos, porque no queremos callar más. Queremos abortar este Estado patriarcal. Queremos que la conversión sea a cargo de nuestros derechos, porque el poder es para el pueblo, para las mujeres. ¡Ahí va Malucha Pinto! ¡Malucha! ¡Distrito 13! ¡Malucha, yo voy a morir! ¡Vamos por el aborto! ¡Cuento con tu voto! ¡Cuento con tu voto! ¡Dime que sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Dígame. Nueve. Nueve votos de pueblos originarios. Nueve votos de pueblos originarios. ¡Un aplauso, por favor! Yo espero que la gente poderosa, que de a poco va a dejar de ser tan poderosa, empiece a tomar conciencia de que es tiempo de escuchar a las mujeres, a las disidencias, a la gente inmigrante, a la gente con diversidad de capacidades, y a todas las personas que toda la vida no hemos tenido una puta voz en esta sociedad y mundo infame. ¡Un aplauso por todos ustedes que están acá dando la cara, el choro, y luchando por nuestros derechos! Porque salir a la calle para las mujeres es un desafío, volver a casa es un desafío, y la verdad es que no quiero que me cuiden, quiero estar tranquila. No quiero estar... No es necesario que nos cuiden, de verdad. Queremos cuidarnos entre nosotras, porque ya es suficiente, pero al mismo tiempo quiero volver tranquila a casa, que nadie me siga, que nadie me moleste, poder salir y, como decían por ahí, llegar borracha si quiero, pero llegar tranquila. Y de eso estamos hablando. ¡Escolares! ¡Aborto! ¡Seguro, legal y gratuito! ¡Abortaré, abortaré, 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 abortaré la Constitución! ¡Abortaré, abortaré, 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 abortaré con misotrol! ¡Sí, señor! ¡Basta de llorar por Ucrania, weona! Tenemos al Gualmapu hecho pico acá en Chile, los venezolanos y los colombianos cagados de hambre, echados por todos lados. Y vamos a llorar por Ucrania, weona. Ni que, por favor, basta de excluirnos a nosotras mismas, weona, ya basta. Sí, y por eso lo ponía aquí en cuestión. Porque, por lo general, se nos va discriminando, y uno dice, chucha, hay que tener un carnet feminista, no estoy cumpliendo, no me he leído todos los libros de los que hablan, no hablo como habla esa mujer que está hablando ahí, no me atrevo tal vez como lo hace la otra. No, weona. Todas podemos ser feministas con nuestros recursos en nuestras casas, en las aulas del colegio donde estén trabajando, en la calle, en la fila del banco, en la mesa familiar. Eso da lo mismo. Somos todas poderosas porque la palabra es poderosa. Entonces, no nos discriminemos, como dice Flor, entre nosotras y entre nosotres, porque finalmente es una pérdida de tiempo y pérdida de fuerza. Queremos derechos para todas. Quedamos todas las dos. Para la niña que acaba de pasar en el coche también, para la señora que no quiere tener tres hijos más. Para todas queremos derechos. Y, chiquillas, no nos olvidemos que el feminismo es algo cotidiano. Ser mujer, ser una identidad abyecta, ser un cuerpo disidente, te hace sufrir todos los días discriminaciones, opresiones y tensiones que vamos lidiando, sobre todo entre amigas. Por favor, un aplauso por todas nosotras. ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy, con nuestras ancestras en la memoria, celebramos este tremendo hito que marca la larga historia de la lucha feminista en nuestro país por el reconocimiento y garantía de nuestros derechos. ¡Esto lo decido yo! ¡Abarto sí, abarto no!